Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Las saludo así porque no sé en qué lugar de este maravilloso planeta se encuentren. Soy Rocío Adriana, directora y fundadora de la profesión Mujer para Mujeres Reales, originando mi ponencia en esta oportunidad desde mi ciudad, Bogotá, desde mi hermoso país, Colombia. ¿Cómo la están pasando? Espero que muy bien. Un agradecimiento a ustedes por permitirme compartir su tiempo, su espacio, llegar allí de manera virtual, pero conectadas desde nuestro propósito de vida, desde el fondo del corazón. El agradecimiento también a la Fundación Ciencias de la Documentación por este Congreso Virtual de Liderazgo Femenino, muy orgullosa también de ser parte de esta red de mujeres líderes de América. Y quiero invitarles para que compartamos y para que nos conectemos con esta mi ponencia, que la he titulado Mi vida es lo que tú quieres que sea, porque soy una absoluta convencida de que nuestra vida únicamente puede ser eso que nosotros diseñamos y creamos desde el fondo de nuestro ser. Cuando aprendemos a conocernos y a descubrirnos de manera honesta, de manera total, de manera completa. Tu vida es lo que tú quieres que sea. Esto es algo de lo que yo hago. Conferencista Internacional, entrenadora de alto nivel, manejo el tema de liderazgo empresarial, coach femenino, licenciada en programación neurolingüística, periodista. Y como ya les decía al principio, he creado este camino con esta empresa de profesión mujer para mujeres reales, rodeada también de hombres inspiradores, porque creo absolutamente en el equilibrio de nuestra esencia femenina y masculina. Y sé que sin ellos sería muy, pero muy complicado lograr avanzar. Así que espero que ustedes se conecten también con esto que es mi ponencia, Tu vida es lo que tú quieres que sea. Y quiero preguntarles a cada una de ustedes precisamente en este instante, si sabes y lo tienes claro, ¿quién eres? ¿Tú lo sabes de verdad? ¿Cómo es tu relación contigo, con tu entorno? Bueno, quiero que me cuenten también en este instante, ¿qué estás haciendo para tener esa vida soñada? ¿Cuál es ese momento actual? ¿Estás sintiéndote que estás en el lugar en el que tú quieres estar o estás en el lugar que te toca? ¿Estás con las personas con las que quieres estar o estás con las personas que te toca? ¿Te estás sintiendo plena, feliz? ¿Estás viviendo de verdad la vida que quieres? ¿Estás y has caminado hacia donde quieres llegar o no lo has logrado? Y quiero también preguntarte, ¿qué te lo está impidiendo? ¿Qué te lo ha impedido? Eso solamente lo sabes tú. Y quiero mencionarte todas estas preguntas, las estoy postulando, porque tal vez dentro de nuestro camino, tantas creencias limitantes, toda esa información que hemos venido recibiendo desde el vientre de nuestra madre, a veces nos ha saboteado el proceso del camino, a veces nos ha hecho que no gocemos del proceso, sino que nos convierta la vida en algo completamente caótico, desastroso, de autoexigencia, de competencia. Y entonces hay que tener en cuenta que nuestra actitud también juega un papel importante y que a pesar de las circunstancias, nuestra actitud debe permanecer intacta, que juega un rol bien interesante en nuestra vida. También nuestros hábitos juegan un papel muy importante de nosotros, de cada uno de nosotros, depende cómo seguir escribiendo su historia. Muchas veces estamos escribiendo nuestra vida, nuestra historia, y la estamos escribiendo desde el escenario de antagonistas, de espectadores, casi como estas con parlamento, y no nos permitimos ser nuestras protagonistas. No nos permitimos escribir nuestra historia con nuestra propia pluma. La tomamos prestada del otro, del vecino, del esposo, del amigo, del compañero de trabajo, y andamos todo el tiempo buscando, buscando afuera. Quiero preguntarte si tal vez así estás manejando de tu vida. Recuerden que de nuestras decisiones depende todo lo que nosotros queremos hacer. Tal vez puede ser el primer paso para generar cambios interesantes, deshacerse de lo que nosotros no queremos para empezar a vivir la vida que queremos. Para tener la vida que quieres, el primer paso es deshacerte de aquello que no quieres. Entonces vamos, en este instante, a revisar desde dónde estamos escribiendo nuestra vida, nuestra historia, y estoy absolutamente segura que vamos a poder descubrir eso que no nos está permitiendo crecer, que no nos está permitiendo fluir, que no nos está permitiendo avanzar. ¿Se animan entonces a que nos sigamos haciendo? Pues bien, vamos a seguir entonces avanzando con estas preguntas. Porque hay hábitos que están saboteando nuestra vida, nuestro caminar. Esos hábitos que no nos permiten liderar nuestra propia existencia, hábitos que debemos romper para ser felices, y para poder disfrutar de verdad de nuestro proceso de vida. ¿Se animan? Bienvenidas. Vamos a arrancar precisamente con ese primer hábito que ustedes están viendo ya desde hace unos minutos en pantalla, compararte con los demás. Tal vez es el primer hábito que nos ha venido saboteando el proceso, el proceso para poder avanzar hasta donde tú quieres estar. Y es que hemos crecido desde la cultura de la mente de manada. ¿Les suena? Sí, esa cultura que busca que todo sea uniforme, cómo nos vestimos, cómo es nuestra apariencia física, cómo pensamos, cómo vivimos, cómo actuamos. Y entonces nos han venido creando, y esto funciona para todas las latitudes del mundo, desde el que todo sea igual. Un escenario que nos ha convertido en perezosos desde lo personal, desde lo emocional, en lo profesional. Y olvidamos que todos, absolutamente todos, y eso quiero que lo tengan muy presente, nacimos libres, fuertes y distintos. Pero además inteligentes. Y que esto nos permite crear nuestra propia vida y decidir sobre ella. Y desconocemos que se puede tener el mismo ADN, pertenecer a esa misma manada, pero sumando desde la diferencia. Se puede ser parte de la manada siendo diferente, cada uno poniendo su ingrediente, su sello, su marca personal, cómo habla, cómo camina, cómo se expresa, cómo piensa. Y esto solamente lo logramos cuando nos permitimos conectarnos con nosotras mismas, con nuestra esencia. Recuerden que al principio les decía, conectarnos desde lo profundo, desde verdad a lo que somos, permitirnos sentarnos y hacer esa reflexión y esa introspección. Pues entonces, hagámoslo para que podamos pertenecer a esa manada, pero sumando desde la diferencia. Recuerden, somos únicos y repetibles, y cada uno en esencia es absolutamente extraordinario. Cada uno de ustedes tiene su marca personal, y quiero que hoy te creas el cuento. Cada uno de ustedes tiene sus propios talentos, así que ánimo a descubrir los sueños, los gustos que absolutamente son diferentes, que la vida la percibimos de manera distinta. A veces también estamos olvidando que nadie es como nosotros, y que precisamente esa diferencia nos da ese poder para permitirnos vivir esa vida tan soñada, esa vida tan deseada. Porque a veces nos dedicamos a frotar la lámpara de los demás, la del vecino, la del amigo, la de la pareja, la de cualquier persona, hasta la lámpara de la mascota. Y le frotamos ese cuerpecito y tratamos de encontrar nuestra felicidad y lo que queremos, lo anhelado, en otros seres, en el entorno, pero todo hacia afuera. Y olvidamos que cada una de nosotras es nuestro propio Merlín, que cada una de nosotras tiene su propia magia. Así que hoy te invito para que sigas frotando la lámpara, pero la lámpara propia, la lámpara que tienes ahí, en tu ser, en tu vida. Tú eres tu propio Merlín. Tú eres tu propia magia. Créete tu cuento, créelo. Y permite que esa magia fluya todos los días en cada cosa que haces, desde que abres los ojos, cómo es tu día a día, cómo es tu compartir, tu interacción. En cada cosa que estás creando, pon tu magia para que cada cosa esté fluyendo. Tu valor, quiero que lo recuerdes hoy, solamente lo determinas tú. Nadie, absolutamente nadie, es como tú. Y quiero que hoy te lo creas. Tu valor lo determinas tú. Recuérdalo eso. Y la única comparación válida es la que tú te haces a ti mismo. No compararte con los demás. Que si estoy más delgada, que si tengo más maestrías que la otra no. La comparación solamente es permitida para cuando la hacemos con nosotros mismos. ¿Y de qué estoy hablando? De esa comparación de quién somos hoy y de la mujer que éramos hace cinco o diez años atrás. Porque eso nos permite tener un buen termómetro, una buena medida para descubrir si hemos avanzado o si nos hemos quedado estancadas. Así que tú lo decides. Recuerda entonces compararte para saber lo que quieres, lo que estás haciendo ahora y si de verdad estás caminando por ese camino que tú quieres caminar o por el camino que te toca. Entonces, vamos hoy a liberarnos de todas esas creencias, de esos hábitos que no nos han permitido avanzar y sencillamente no nos permiten avanzar porque nosotros mismos nos hemos vuelto expertos saboteadores de nuestra vida. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Así que hoy te invito a que dejemos de compararnos con los demás. Esto no nos va a llevar a ningún lado, solamente a frustraciones, a decepciones. Así que ánimo, vamos a desaprender esos hábitos que no nos permiten llegar al lugar que queremos llegar y vamos a seguir logrando encontrar nuestra ruta, nuestro sendero. ¿Alguno de ustedes en algún momento de la vida ha estado viviendo desde la escasez? ¿Sí? Y les estoy hablando de ese escenario en donde uno solamente ve lo negativo, las cosas que no funcionan o algunos lo llaman como el vaso medio vacío. ¿Ustedes se han dado cuenta? Y les tengo noticias. Cuando nosotros nos enfocamos únicamente desde lo negativo, vamos a recibir también lo negativo. Así que aprendemos a cambiar ese pensamiento de escasez de que siempre nos está faltando cinco centavos para el peso y aprendamos a avanzar, aprendamos a encontrar esa abundancia desde el corazón. A veces queremos tantas cosas, pero a veces nosotros mismos no nos las permitimos. Así que vamos a cambiar el pensamiento de la escasez y vamos a partir de hoy a ver el vaso medio lleno, nunca más, medio vacío. Vamos a ver siempre, inclusive en este momento que seguramente muchos pueden estar viviendo de crisis, vamos a transformarlo en cambios, en nuevas oportunidades. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes de pronto se han venido conectando desde el escenario del miedo? Creo que a muchos de ustedes les ha pasado, a mí inclusive me ha pasado. Y no hay complicación con las emociones, el miedo es una de esas emociones precisamente. Y me pregunto yo, ¿se vale tener miedo? Claro, es que el miedo en algunos momentos de la vida también nos genera como esa coraza que nos permite cuidarnos de alguna cosa que no esté funcionando bien, de alguna cosa que de repente nos aceleremos a meternos de cabeza. El miedo se vale, cualquier emoción se vale, es como la paleta de colores que tiene el pintor todas las emociones. Lo que no se vale es anteponer determinada emoción sobre nuestra vida y menos el miedo. Aprendamos a manejarlo. El secreto no está en que dejemos de sentir el miedo, es en aprender a administrarlo. Entonces, hoy te invito para que empieces precisamente a administrar de una manera distinta tus emociones. ¿Estás viviendo de pronto desde el odio y desde el rencor? Hoy quiero preguntártelo porque tal vez ha sido de esas maletas que nosotros nos ponemos sobre nuestros ómbros. Odio, rencor, envidia, hay una cantidad de emociones que son tan negativas y que lo único que hacen es que el camino hacia donde queremos llegar cada día se nos convierte en un camino más espinoso, más pesado, más complicado. Hoy te invito precisamente a que soltemos ese tipo de emociones y empecemos a vivir la vida de una manera más fluida. Cada vez que nos cargamos de emociones y sentimientos negativos vamos a estar caminando por nuestra vida como si lleváramos en los bolsillos no sé cuántos kilos de exceso de equipaje. Así que libérate hoy de esas emociones negativas, empieza a administrarlas, empieza a soltarlas. ¿Sabes cómo no las puedes soltar? Moviéndose, escribiendo, bailando, practicando deporte, expresándolas. No hay que callarse, no hay que callarse en lo que sentimos, lo que pensamos, pero ante todo, no hay que atropellar a la gente con lo que pensamos o lo que sentimos. Sencillamente hay que buscar el momento y las palabras adecuadas para poder decir cada cosa que estamos sintiendo y cada cosa que estamos pensando. El control, lo estaba mencionando desde el principio de nuestra conferencia, de nuestra ponencia y les estaba hablando precisamente de cómo empezar a comprender que no podemos controlar nada hacia afuera de nuestra vida, que lo único que podemos controlar es lo que nosotros tenemos hacia adentro. Así que hoy te invito a soltar el control, te desgasta, te abruma y se interpone en tu camino. Otro hábito que a veces nos está jugando una mala pasada, pasado y futuro, desde donde estás viviendo tu vida, desde el pasado o solamente con la ansiedad y la angustia de lo que puede estar pasando más adelante. Te voy a poner un ejemplo, la bola de helado, esa bola de helado deliciosa que es tu vida. No sé cuál es tu sabor favorito, me encanta el arequipe, el roncón pasas y entonces me estoy sirviendo en este instante esa bola deliciosa de helado y yo la puedo poner frente a mí y yo decido si la empiezo a saborear, a disfrutar como yo quiero en este momento de mi vida o yo decido también si me permito que mi bola deliciosa de vida de helado exquisito se empiece a derretir porque empiezo a llorar, porque empiezo a recordar cosas ingratas, cosas fuertes, experiencias, Dios mío, estruendosas y sigo llorando y sigo recordando y sigo evocando. Te tengo noticias, se te está derritiendo tu vida, tu helado delicioso por cosas que ya pasaron, que ya no van a regresar o tal vez se te está derritiendo tu vida en esa bola deliciosa de helado que tienes al frente para que la vivas aquí y ahora por estar estresado y ansioso por el futuro, pues también te tengo noticias, se te está derritiendo la vida, se te está pasando tu tiempo que es hoy por estar pensando en cosas que no han llegado, que son inciertas, así que aprendamos a disfrutar el aquí y el ahora. ¿Sabes cuándo se vale regresar al pasado? Para recordar los aprendizajes positivos y no tan positivos. Momentos espléndidos también se vale de vez en cuando irnos a eso al pasado o trasladarnos al futuro para no olvidar el motivo y el propósito por el que estamos caminando, pero siempre asentar nuestra residencia en el aquí y en el ahora. Esa es mi invitación hoy. Estás tal vez manejando tu vida desde la culpa, ustedes se dan cuenta que a veces uno se equivoca y entonces uno dice caramba y metí la pata y cómo pudo ser eso. No, quítate esas culpas, todos nos podemos equivocar. El tema es que si nosotros decidimos equivocarnos y seguimos repitiendo el mismo error una y mil veces, por ahí como decía Julio Iglesias tropezar de nuevo con la misma piedra, pues no, vamos a quitarnos esas culpas de si hice, de si dejé de hacer, de si no hice, vamos a aprender a vivir más livianos, no desde la culpa, sino desde la confianza en nosotros, desde las oportunidades que también nosotros nos podemos dar. Así que espero que empieces hoy a quitar también la culpa, ese pésimo hábito de nuestra vida que no te permite avanzar. Tal vez estamos viviendo desde la autoexigencia, esa autoflagelación todo el tiempo, exigirnos, queremos más, queremos más. Se vale ser exigente con nosotros, con lo que queremos, hacer las cosas muy bien. Siempre les digo, dar siempre lo mejor de nosotros en cualquier escenario de la vida, en lo profesional, en lo personal, en nuestro entorno, siempre salir de cualquier lugar por la puerta de al frente, pero no la autoexigencia todo el tiempo que nos está saboteando el camino porque terminamos volviéndonos unas personas obsesivas. Así que exígete, pero a tu medida, de acuerdo a tus talentos, a tus capacidades, no te autoflageles. Es más, hoy te invito a que botes ese látigo con el que todos los días te estás torturando. ¿Te parece? ¿Te sueña? Hoy te invito también para que dejemos de lado la procrastinación. Las que no conocen el término, les cuento. Ese mal vicio de estar todo el tiempo aplazando las cosas, postergándolas. ¿Saben cuál es mi invitación cuando detecto que alguien las está postergando, aplazando, aplazando de manera continua? La pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo? ¿No te gusta? ¿Te incomoda? ¿Tienes miedo a hacerlo, a intentarlo? Hoy te invito a que revises eso. Es el primer paso para descubrir por qué estamos aplazando las cosas. A las personas siempre de éxito, a las personas que han aprendido a manejar su vida de una manera idónea, le dicen, ¿cómo le hace? Y todos los días ellos repiten, desde que me despierto, estoy haciendo como primera medida en el orden de prioridades de la vida, las cosas más tediosas, más complicadas, porque eso me permite que el resto del día me pueda dedicar a cosas más livianas, más tranquilas. En cambio, si las estoy aplazando todo el día voy a estar distraído con lo otro que estoy haciendo, martillando, martillando, martillando con ese pendiente. Así que empecemos a descubrir por qué estamos aplazando cosas importantes en nuestra vida. Eso puede estarnos saboteando nuestro caminar, nos podemos estar perdiendo de cosas maravillosas, así que dejemos de estar procrastinando. a veces muchas personas están aplazando su vida. ¿Lo han visto? Desde el pesimismo, ustedes se han encontrado tal vez con personas que todo el tiempo están siendo negativas, todo lo que ustedes les dicen es no se puede, tal vez no funcione, y a veces uno termina contagiado. Si estás manejando tu vida desde el pesimismo, hoy te invito a sacudirte, a cambiar ese pésimo hábito, a ser más optimista, más positivo, a focalizarte más en las cosas buenas, casi que siempre ponemos el ojo en el lunar, en el puntico negro, empecemos hoy a ver las cosas de una manera más brillante, más hermosa, cambiamos el miedo por más fe, por más esperanza, y empecemos a creer en nosotros mismos, parte del pesimismo hace parte de ese proceso de no creer en nosotros, de no creer en nada. Recuerda, pesimismo no, más positivismo, desde la realidad, pero empecemos a ver las cosas de manera más positiva para que fluyan. Personas tóxicas, ¿cómo va tu entorno? Yo les pregunto, ¿cómo está ese casting en su vida? ¿De quiénes se están rodeando? Se están rodeando de personas valiosas, de personas extraordinarias, y cuando les digo esto, sé que todas las personas tienen un valor importante, pero no todo el mundo vibra con nosotros, no todo el mundo puede ser parte de nuestro proceso de vida, sencillamente porque todas las personas no tienen ese mismo propósito de vida, así que hoy les invito a que hagan una selección de personas extraordinarias, que tengan su brújula orientada hacia su mismo propósito de vida, que vibren con ustedes, personas que crean en los sueños, personas que tengan proyectos, que tengan metas, que tengan retos, personas también que crean en ti. Te invito para que no tengas en tu entorno personas tóxicas y para que tú tampoco seas una persona tóxica, porque nos puede estar pasando. En estos días en que hemos vivido el tema del aislamiento obligatorio de la cuarentena, a la gente le sugieren que empiece a arreglar la casa, que empiece a organizar todo, que empiece a sacar eso que no funciona y hay gente que lo ha venido haciendo, yo he venido organizando, cambiando, moviendo y entonces les pongo un ejercicio, váyanse a su closet en este momento, váyanse al closet, váyanse al frente, empiece a revisar las prendas, la ropa, los zapatos, los sacos, los pantalones, todo lo que tengan en su closet y empiecen a sacar cada prenda y revisen por qué hace rato no la usan, entonces de repente se van a encontrar con que una prenda no la utilicen porque se la compraron en un gangazo y ni siquiera se la probaron y ahí la tienen colgada en el closet. De pronto se midieron unos zapatos de esos que tienen en el closet y le aprietan, ¿por qué? Porque tampoco se los midió pero los vio como bonitos por fuera y dijo de pronto me calzan y se los llevó y ahí los tiene dentro de su closet, haciendo estorno, ¿verdad? Porque no le están sumando porque nunca más se los volví a poner pero ahí están presentes o ese pantalón que de pronto el color lo compraste en algún momento porque estaba de moda y hoy dijiste por muy de moda que estuviera en ese momento no me va con mi tono de piel, con el cuerpo me veo rara y entonces empieza a sacar esas prendas. El mismo ejercicio hoy espero que lo empieces a hacer con el closet de tu vida. Empieza a sacar a todas esas personas tóxicas que no suman a tu vida y que por el contrario te aprietan, no te van o te quedan grandes o sencillamente no vibran contigo. Empieza a cambiarlas sin miedo. A veces nos conformamos con el gangazo en lo emocional, en lo profesional y eso está permitiendo que cada día vivamos la vida que nos toquen o la vida que queremos. Ese es otro de los hábitos que te invito a que empecemos a cambiar. La conversación negativa cuando nos estamos repitiendo todo el tiempo no puedo, no voy a lograrlo, no me funciona, no soy capaz, que lo haga otro, que lo haga otra y es que para qué aplico ese trabajo, eso no me va a salir. Eso va muy conectado con el pesimismo del que hablamos hace un rato, ¿verdad? Entonces hoy te invito a que cambiemos esa conversación negativa, a que nos dediquemos precisamente a dejar de lado los problemas, la parte sombría, la parte de la apatía, las excusas, esa tendencia a juzgar, a ver las cosas, las situaciones desde su aspecto siempre más negativo. Hoy te invito a que veas las cosas desde el punto de vista más favorable, una conversación que precisamente te haga sentir mucho mejor con tu propia vida. No te conviertas tu propio en lo más nocivo que puedes tener para ti. Así que ánimo, adelante, vamos a cambiar esas cosas negativas, esa conversación negativa, recuerda cómo piensas, sientes, cómo sientes vibras y cómo vibras atraes. Así que vamos a liberarnos de ese pensamiento. ¿Desde dónde estás viviendo? Desde la pataleta, desde el puchero. Ustedes han visto precisamente en algunos ejercicios que uno hace cuando ve algunos niños en el centro comercial por la calle que se botan al piso y que entonces hacen el showcito para que les compren algo. A veces a los seres humanos nos pasa. Vivimos desde la pataleta del puchero. Hay empresarios manejando las vidas de sus trabajadores desde la pataleta del puchero. Tú puedes hacer parte desde la pataleta del puchero o decidir dejar de hacer el show y asumir el rol que tienes como protagonista de tu vida. La pataleta, aquellas personas que a pesar de ser conscientes de que no tienen la razón en alguna circunstancia insisten, insisten en que ellos son los únicos que tienen la verdad absoluta y se llevan por delante a quien sea. Es más, si les llevan la contraria te pueden quitar hasta los sorprendidos. Así que dejemos de lado si nosotros lo estamos practicando o esas personas pataletudas. Desde el puchero han visto las personas que pobrecita esa que vive siempre como víctima, no más víctimas de nuestra vida, no más pucheros de nuestra vida. Cambiemos esos hábitos. Estás viviendo de pronto desde complacer a los demás. ¿Cómo te está yendo con eso? La verdad no creo que te vaya muy bien. Algunos los he considerado como el perrito de taxi. Ustedes han visto esos perritos que montan en los taxis, en algunos taxis, en algunos países y todo el tiempo con el movimiento del carro están haciendo así. Cuando la gente siempre juega a ser políticamente correcta, a decir no lo que piensa sino lo que los demás quieren escuchar, lo que los demás quieren para uno complacerlos, para encajar con los demás. Eso de jugar a ser políticamente correcto no va siempre. Yo soy de las partidarias de ser políticamente incorrecto, pero no es de ir en contravía de los demás, sino de poder plasmar siempre lo que pienso, mis convicciones, mis deseos, mis sueños, mis retos, mis metas. Así que hoy te invito a dejar de estar complaciendo a los demás, empezando siempre por complacerte primero a ti misma. ¿Estás viviendo de pronto desde el escenario del verdugo? Casi que nos convertimos a diario en nuestro peor enemigo, sacamos a diario el látigo de la autoflagelación, somos crueles con nosotros mismos, nunca nos perdonamos nada. Yo te pregunto, ¿cuántas veces le has dado una oportunidad en tu vida a otra persona? Contéstame, ¿cuántas veces? ¿Una, dos, tres, muchas veces? Te aseguro que más de una vez hemos dado nuevas oportunidades a los demás. ¿Qué pasa contigo? Hoy te invito a que te des una y mil oportunidades las veces que sea necesario y a que te conviertas en tu mejor cómplice, en tu mejor aliada. ¿Desde dónde estamos viviendo? ¿Desde el escenario de bellos durmientes? Esos que tenemos sueños, 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 muchas metas, muchos retos, pero los dejamos ahí, solamente soñando, ¿qué estamos haciendo para convertir esos sueños en realidad? Hoy te invito a vivir tu vida viva, no como bella durmiente, a ponerle fecha, a ponerle propósito a cada cosa que estás haciendo. Así que hoy te invito, bella durmiente, bella durmiente, a que te despiertes y a que empieces a vivir la vida que quieres, a lo que no le pones fecha caduca. Hay momentos en los que de pronto los proyectos debemos pararlos por alguna circunstancia como la que hemos vivido ahora en el planeta con la que nadie contaba, con el COVID, con el virus, con lo que sea, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir trabajando en él. El escalador, cuando está escalando su montaña hacia la cumbre, también hace tienda, también se vale parar, descansar, tomar aire para acampar, pero que no se te vaya la vida descansando. Deja de ser bello durmiente, ponle fecha para que tus metas y tus retos no caduquen. Vivir por vivir, ¿cómo te estás despertando todos los días? ¿Con propósito? ¿Con metas claras? ¿O te estás levantando todos los días como un robot, como un zombie, como un autómata, haciendo las cosas con desagrado y haciéndolas por hacerlas? Sencillamente porque no te has permitido descubrir eso que llevas dentro de ti. Recuerda que el propósito es el sentido de tu vida. Así que descubre a partir de hoy eso que te mueve, que te inspira, que te apasiona. Siéntete viva, permítete disfrutar del privilegio de estar viva. Deja huella que la vida es aquí y ahora. Nuestros hábitos dictan todo, desde nuestras experiencias hasta nuestros resultados. Eso quiero que, por favor, nunca lo olviden. Tengan presente esta frase de Albert Einstein. locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Así que hoy, amiga, te reto a escribir tu historia desde tu escenario, desde tus zapatos, desde tu magia, desde tu esencia, desde lo que eres, desde lo que quieres. Nunca más como espectadora. Nunca más escribiendo tu historia con la pluma de otro. Créete tu cuento, vive tu vida a tu medida, porque recuerda que así, tu vida es lo que tú quieres que sea. Espero muy pronto volver a conectarme con ustedes y recuerden, créanse su cuento. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!